Por lo menos 10 familias que viven en Pinar del Río en Palmares de Pérez Celedón se encuentran preocupadas. El dragado del Río que realiza el Departamento de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes deja dudas en estos vecinos. La calidad del trabajo es una de ellas. Porque aquí ya vemos gente sufriendo, de la creciente que hubo hay gente que estuvieron que ir sin huyendo, no tienen donde vivir y aquí desaparecieron. El dique por los momentos ya está funcionando, pero está mal hecho el de acá arriba. Ahora se está haciendo uno aquí, bueno el de este lado sí lo hicieron, mejorcito pienso yo, pero el problema es que se supone que están arreglando el agua allá de la carretera. Tienen ya casi un mes y de ahí no han pasado. Ese dique que están haciendo allá, la verdad que eso con un poquito de agua se va, porque es piedra muy pequeña lo que están poniendo, que no hay maquinaria grande para hacerlo, entonces que no manden nada, porque esto es plata que se está botando. Hay un problema con una isla que está al puro frente de acá, que el río hace una curva acá, entonces cuando el agua llega coge hacia estas casas. La gente de acá lo que solicita es hacer un acceso directo para que el río corra en línea recta y caiga hacia el puente y no afecte las orillas. En torno a la calidad del dragado que se realiza en este río, el supervisor de obras fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes respondió de forma tajante. Tenemos una supervisión de una ingeniera que viene dos veces por semana a ver el trabajo. El trabajo está quedando firme, fuerte, no vamos a hablar de otras personas que hayan trabajado anteriormente, pero aquí sí vamos a forzar, a reforzar un poquito más esta margen. Vamos a cubrir un poco más estos bastiones del puente y vamos a pegar desde la concesión que está allá hasta aquí arriba, vamos a pegar el material para darle más protección a ambas márgenes. Este sector fue uno de los de mayor afectación hace un año con el paso de NEIT y lo que resta de septiembre-octubre en cuanto a lluvias hace que los vecinos de Pinar muestren esta preocupación. Aquí somos demasiadas familias las que vivimos, toda esta fila habemos más de 10 familias que vivimos a la orilla del río. Entonces, ¿cómo puede ser posible que están pensando que se venga otra crecida y ya no solamente jale con los lotes, sino que ahora va a jalar con las casas y con las personas? Porque uno nunca sabe cuándo va a venir una buena creciente y nos va a afectar a todos, y no solo a mí, sino que me preocupa por la gente que vive aquí abajo. En el MOB, defienden que la protección de las familias es prioridad y así está enfocado en los trabajos que hacen. Iniciamos protegiendo esta margen porque había un montón de casitas que están aquí en riesgo. Entonces, primero están las casas, las familias. Luego de ahí pasamos a la carretera, donde ya hay veces, lamentablemente, quisiéramos ir un poquito más rápido, pero no podemos porque el tiempo no los deja o la máquina nos falla. Pero lamentablemente, las personas de aquí desearan, y tienen razón, ellos desearan ver el trabajo hecho de hoy a mañana, pero hay veces no los permite el tiempo. Aunque las obras en Ríos están fuera de la potestad de la Municipalidad de Pérez Celedón, los vecinos solicitaron ayuda al ayuntamiento. También se acercaron a otras instituciones. Aquí tengo compañeros que han ido a la municipalidad, ¿qué dicen? Den tiempo. Ahora quiero verles la cara otra vez de nuevo. Quiero verles que se haga presente, porque llegaron allá a la municipalidad. Aquí en Pinar del Río, aquí este puente está en peligro. Pasan unas vagonetas para arriba y para abajo, Meco, lleno de materiales, para ir para acá. Esa maquinaria, trabajando desde el puente para abajo, donde no es necesario. Yo fui a la Comisión de Emergencias, al MOC y a la MUNI, y hablé con Rosibel y con Jeffrey, para echar esa isla, para echar esa isla así por derecho, donde era el río, porque el río llega. A Jeffrey se le han mandado, hace como 22 días o 15 días, le mandamos unos videos y la respuesta de él fue, lo voy a tener en cuenta. Aunque está fuera de la potestad municipal, el jerarca Jeffrey Montoya dejó claro que están muy interesados en que las obras avancen al estar cerca de una ruta cantonal. He recibido mensajes, videos, imágenes del comité local de Pinar del Río, en donde esas preocupaciones se las hemos trasladado al compañero inspector de Ola Fluviales. Lo sabemos porque a lo interno, obviamente, nos interesa como municipalidad que avancen de la mejor manera, porque además la intención en su momento de priorizar ese sector es porque estamos muy cerca de nuestra calle cantonal, dicho sea paso, la única o uno de los accesos más importantes donde transitan miles de vehículos por día y si no las mantenemos en buena condición o en su momento vamos a tener algún problema y que se nos termine de ir a esa calle, yo creo que agrava muchísimo el problema del acceso al Distrito General. Los vecinos también se quejaron sobre el tiempo que se usa la maquinaria. Den tiempito que se va a trabajar, que se va a hacer esto y lo otro, vamos a mandar maquinaria. Ok, perfecto, mandaron la maquinaria. La maquinaria pasa más parada que trabajando. En este caso, en Obras Fluviales, explicaron que en este momento el equipo se encuentra con problemas. Tal vez la gente pensará que estamos en huelga. Obras Fluviales no está en huelga. Obras Fluviales se está trabajando porque tenemos una lucha contra el tiempo. El invierno para nosotros es mortal. Tenemos que trabajar y aprovechar todo el tiempo posible cuando se puede. Hay veces el río no los permite. La máquina hoy está en avería. Y al estar en avería, ya no, obviamente la máquina no está sumando horas. Las horas que la máquina suma es cuando está trabajando. Hora, reloj. O sea, si la máquina no está trabajando, la máquina no está ganando. Y fuera de las obras de dragado en el río, otra preocupación que tienen en Pinar son los vehículos pesados que cruzan por el puente. Pues lo vieja de la estructura los hace pensar que podría colapsar en cualquier momento y dejar una zona con menos vías de comunicación debido al problema que ya existe en General Viejo. Ayer estaba yo aquí abajo, pasaron tres vagonetas, pero cargaditas hasta arriba, por ahí. Y ese puente se hacía así. El puente se hace así, donde pasa el carro pesado. Ustedes pueden ver, si pasa un carro pesado ahí, como se mueve el puente. El puente se mueve de viaje. Es decir, que el puente está mal hecho, sea malo, malo. El puente sea malo para que pasen chunches pesados. Este puente, allá al otro lado, el bastión del otro lado, está totalmente comido por el río. Ahí en cualquier momento este puente se nos viene abajo, ¿verdad? Los vecinos de Pinar del Río están preocupados, pues todavía resta lo más fuerte de la época lluviosa. ¡Suscríbete al canal!